Galerías El Triunfo les invita a dar un gran recorrido a un lugar tan emblemático de la gastronomía mexicana, Café de Tacuba, un restaurante icónico del centro histórico de la Ciudad de México. Si desean conseguir los platos, vasos y más novedades que aparecen en este video, los podrán encontrar en cualquiera de nuestras 46 sucursales y tienda online de Galerías El Triunfo. Síganos en todas nuestras redes sociales.